a mí lamentablemente no me funcionan y es que me gustan mucho los colores y tal y yo dije bueno puedo compro dos en su momento para probarlo y luego compro más yo tengo muchos meses con esto mucho desde el año pasado y yo lo he usado infinidades de veces amor es mío lo he tratado de utilizar de todas las maneras a vida y por haber y simplemente no me enamoran no puedo decir que son malos porque no lo son pigmentan y tienen un color hermoso no puedo decir que es que no pigmentan no puedo decir que es que son malos es que simplemente una de color más hermoso es que simplemente mira que está yo he tratado de usarlo mucho es que simplemente para lo que cuesta que son 22 dólares dice que son de larga duración pero simplemente sobre sobre todo este que es el color melted coral simplemente no me enamoran no me enamoran y yo soy una list tip junkie y estos dos simplemente no me enamoraron por lo que ni lo voy a volver a comprar ni voy a probar otros tonos porque no voy a gastar michelitos regoso y tampoco me gusten otro que me dolió en el bolsillo cuando lo compré en su momento que también fue a finales creo que del año pasado principios de este es este labial es de la marca nars yo nunca había comprado un labial de nars es nars audacious lipstick y eso ustedes entran a sephora o sephora como se diga y eso tiene una review que esto es la última por la bola de los labiales y a mí esto yo lo estoy gastando mira eso es lo único que le queda mira qué color más hermoso y yo lo he gastado de tantas veces que he tratado de usarlo y siempre termino buscando una servilleta y retirándomelo eso ustedes lo pueden creer esto me contó a mí como 35 dólares y miren el color que es hermoso pero simplemente a mí en mis labios este es el tono juliette para mí mira qué belleza hermoso es que chulísimo es hermoso pero simplemente yo no sé si yo tengo uno defectuoso o qué cuando me lo aplico en los labios se siente como si me tuviera poniendo tiza y se me ve yo me exfoliado los labios yo me echo de todo con este también y simplemente es que no lo aguanto en los labios se ve feo se ve barato y yo no sé por qué porque a mí porque a mí y ya por último las dos cositas que yo no volvería a comprar es este asunto aquí de tarte es una es un gel para las cejas que si bien es cierto miren qué chula tiene una escobita microscópica ni se ve me pongo bica viéndola ni se ve pero hay que coger demasiada lucha y simplemente no no creo que fije las cejas como se supone que tienen que fijarla y es un fijador de cejas más que para lo que cuesta me compro uno que sea mucho más barato no 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 es no creo no es la última coca cola del desierto y y no y simplemente no me enamoró me quedo con mis fijadores de cejas de mac que no sean baratos pero simplemente de que cuesta 20 o 22 quizás lo que cueste no me enamoró y si yo y 20 22 25 30 se acaso no es dinero pero si tú da eso por un solo producto yo espero que me enamoré y espero que sea un producto que yo lo use todos los días sí así soy yo y ya por último que sé que a muchas les gusta este y les encantó y todo lo que ustedes quieran pero yo ni loca vuelvo a comprar esto que me acuerdo que yo tuve una lista de espera y todo para yo recibir esto es el de ario push up liner que se supone que era el mejor liner del invento del siglo no que es un gel pero que se aplica como con una cosita con una puntita que es tipo silicona y no sé qué y tal todavía yo tengo producto pero ni loca uso yo esto da brega de poner se le caen como los pedacitos de gel es un lío para quitártelo eso es demasiado complicado yo no quiero complicaciones en mi vida y si cuesta 25 dólares o 24 tú también tienes que falsiquetarme un poco más la vida que parece que estoy pagando más o si no compro un delineador de 5 dólares que al final me haga lo mismo me dé el mismo resultado o sea que por esas razones yo no lo volvería a comprar así que nada mis amores esos son los productos de más de 20 dólares que para que si uno dice 20 dólares y tú lo calcula tú está hablando de unos pesitos por uno solo entonces cuando tú pones un cúmulo de cosas de 20 dólares tú tienes que esperar una buena quincena para tú comprarlo entonces cuando tú compres tu cosita después que tú ahorretes tu chilito tú quieres que te prueben tú quieres que te funcione tú no quieres que la vida se te complique para tú usar esa vaina entonces estos son los productos que nada como les mencioné no lo volvería a comprar yo estoy más que segura que muchos de ustedes tienen de estos productos y los aman y muchos pues quizás corroboraran conmigo y también tengan algunos de estos que no volverían a comprar déjenme saber en la caja de los comentarios no me maltrate déjenme saber cuáles de estos productos ustedes pues no volverían a comprar tampoco o cuáles de estos ustedes si tienen y aman o si tienen algún truquito de estos productos como yo hacerlo funcional quién sabe si ustedes me pueden decir ah no mire Steph no lo use así úsalo asá o pruébalo así o pruébalo asá y quizás yo le pueda sacar un poco de valor a estos productos que por el momento están en una gaveta así que nada espero que este videito sea de guía de utilidades, referencias leer sus comentarios y será pues hasta el próximo videito muchísimas gracias mis amores por verlos y les dejo como un besito bye